Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Como yo soy el Padre José Joaquín, capellán del campus, hoy quiero compartir con ustedes pues un mensaje que nos va a ayudar mucho durante esta Semana Mayor, durante esta Semana Santa. Esta mañana escuchaba el mensaje del Papa Francisco y yo quisiera compartir con ustedes algunas frases maravillosas del Papa Francisco. Él nos dijo la vida no sirve si no se sirve. Definitivamente es que nuestra vida es un servicio para nuestros hermanos y pasamos la vida sirviendo y nos realizaremos y seremos muy felices. Igualmente el Papa nos decía no pensemos en lo que nos hace falta sino en el bien que podemos hacer a nuestros hermanos. Por eso qué importante verdaderamente descubrir que desde esta situación que estamos viviendo de esta pandemia, dedicarnos verdaderamente a hacer el bien siempre a nuestros hermanos. Hoy es un día maravilloso para mirar lo verdadero de la vida. ¿Qué es lo verdadero de la vida? Lo importante y qué es lo importante. Amar, servir, dar lo mejor de sí a nuestros hermanos. Yo los invito a que nos llevemos este mensaje en nuestro corazón. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz Semana Santa por ustedes. Muchas gracias.